¿Saben por qué nadie escucha a Ricardo? Porque cuando habla, la pudre. Debemos 25 lucas al videoclub. Nunca devolví esta peli. Ay, no. Embálsame a Rufo. No sentían un vacío. Este chico no está bien. Vamos a tener que ocultarnos por un tiempo. No pasa nada, igual tranquilos. Terminé mi curso de magia. ¡Fangaloro! ¡Ey, Steve! Le alquilé el cuartito del fondo. ¿Qué? Paga en euros. ¿Cuánto está el euro? Es un montón de guita. ¡Bien, Steve! ¡Camón, camón, camón! ¡Hola! Dale el queso. Los grandes anuncios se hacen en la mesa. Les presentamos la nueva H2O aranchilo. Riquísima y con el gas justo. H2O aranchilo. Perfecta para las comidas.